Ponte de pie, Paola, porfa. Es que el metido me queda graso. Ahí, porfa, ok. Hazmele un paneo, por favor. Vamos a simular que estamos en la alfombra soberana. Ok. Ok. Y yo soy José Salcé. Sí. Ahora recibimos a la estrella de los dueños del circo, Paola, aquí está. Hola, Paola, buenas noches. ¿Cómo te sientes esta noche en los pruebas soberanos 2024? Ay, me siento muy bien de estar aquí. Wow, todo espectacular. Es mi primera vez. Entonces, como Jessica está presentando, oye, Paulita, ¿y tú has dado el chiquito? Ay, Jessica, te lo tengo que decir. Acento venezolano, porfa. Ay, púntale, vale. Cállate al chiquito. Ay, amor, te lo voy a decir en secreto. ¿Cómo? Seguimos con Moisés Preñao San Luis. Pero tengo a mi lado a Gaby de sangre. Ay, Gaby. Gaby, ¿qué te parece la ropa que trajo por aquí? Para los colores, sabes, pero considero que no estás adecuada para la ocasión. Bueno, yo creo que ella se ve un poco mal y que ese vestido está un poco litroso. Acá, de nuevo, Paola, la mejor vestida de la noche, mi amor. ¿Qué significa, mi amor? Sí, mi amor, Paola, mira, Paola es mi top five. Significa, mi amor, que para estar presentando en una alfombra hay que ser hipócrita. Y papelera. ¿Cómo? O sea, que a ti no te van a llevar. No, no. Yo no soy hipócrita, yo digo la verdad. Por eso dicen que tú tienes la boca fuerte. Hay que existir la posibilidad de que él sea el que va a conducir la alfombra. ¿Quién? Pero él está joseando como nadie, mi amor. Ay, amor, no. O sea, que a mí no se me va a entrevistar. Este puesto tiene que ser para la pitonista. ¿Cómo no? Hay que votar para que él en la alfombra se deleite. Pero recuerden ustedes que la alfombra tiene dos presentadores principales y tiene varias personas que están en diferentes puntos entrevistando. Vuelvo y repito, y el día de ayer lo dije, a mí me gustaría ver una Sandra Berrocar y una Jessica Pereira como presentadoras principales. Moisés, yo pienso que tiene mucha capacidad siempre y cuando su embarazo se lo permite. ¿Qué embarazo? ¿Qué nombre? Así, porque se puede complicar. O siempre y cuando estés en libertad. ¿Cómo? ¿Lo van a meter preso? Huele a demanda. Huele a demanda. El solo hecho de acercarte a difamarme. Lo que pasa es que aquí en este medio y en esta profesión muchas personas le encantan subirse en el sonido ajeno. Si no es de usted que están hablando, deje de estar hablando disparates. Pero vamos a retomar el tema de Moisés y vamos a ver. No, es de ella que estamos hablando. Joseando. Subo un puestecito en los premios de verano, tíralo. Tíralo, yo estoy de vuelta. En este país no hay nadie que sepa más de alfombra y de premio que Moisés Salcedo. ¿Oye? ¿Quién ha cubierto las premiaciones internacionales más que yo? Ay, se me puso la olla. Latin Grammys, premios juventud. ¿Quién lo aguanta? Eh, premio lo nuestro. No, pero es bueno. Es bueno. Es bueno. No hay quien sepa más de premios y de cobertura y de alfombra que Moisés Salcedo. En este país no hay nadie que sepa más de alfombra y de premio que Moisés Salcedo. Oye, ¿quién ha cubierto? ¡Santo! Eso no es lo más fuerte de Moisés Salcedo. Yo por estar durmiendo y comiendo mocos siempre, a veces me paso las cosas que ustedes envían al grupo. ¿Qué? Y Moisés te comió con yuca, guineo, cebollita y guasacana. ¿Cómo? Hablándome, amor, en relación del tema de ayer, more, de las mujeres, dije que se la gustan y todo. No, él te amenazó. Me amenazó. Que tiene pruebas. ¿Tú quieres que yo lo ponga? Pon eso, a ver. No, yo no lo voy a poner. Sí, ponlo, pero ella no se puede quedar callada. Mira, lo voy a poner porque me han dicho diez veces que lo pongo, pero si no, no. Tíralo. Ella dice, mira, Yulay, yo me voy a guardar algo. Yo me voy a guardar algo que yo sé, de cómo llegas de San Juan de la Maguena de Maquia a Santo Domingo. En Guagua. Todavía le voy yo. Ay. Entonces solamente te adviero. El brujo puto, ¿no? El brujo. El brujo. Y eso lo voy a sacar al aire. Ay, Dios, pero ¿cómo que ella vino de San Juan a Santo Domingo? ¿En una guagua o puede ser en... Sí, en ese momento... No, en ese momento viene una guagua. En ese momento viene una guagua. Hay gente que le compró vehículos. ¿Qué? Hay gente que le brindó oportunidad. Ayudándola. Sí, claro, por supuesto. Entonces, no señales, mamita, porque tú también, de lo que tanto señalas, tú adoleces. ¿Tú eres chapeadora? Háblanos. No, no, no soy chapeadora. Tú eres pro-si. Espérate, espérate. ¿Tú vendes tu cuerpo? Ni soy chapeadora, ni soy pro-si, ni he vendido mi cuerpo. ¿Tú viste que haces golo-golo para llegar aquí? No, no, no. Aclarando desde el inicio, no vine en guagua de San Juan porque recuerdo ahora, dándole mente, porque hace mucho tiempo, ya hace 11 años. Ok. Fue una bola que me dio un amigo. Un amigo que venía para la ciudad y ahí no fue en guagua. Y ahí me enganché. Significa que no tenía dinero ni para el pasaje. Sí, pero vamos, eso es un testimonio de evolución, señor. Pero sería bueno como por parte. Ok, déjame responderle a Moisés Arsén en relación a la alfombra para que entonces tú le des su pela de lengua porque si no se la das tú, se la doy yo. No, la alfombra pasó. Vamos a esto, mi amor. Vamos a esto, mi amor. Ya nos montamos aquí adentro. ¿No sabes por qué tú no puedes ser quizás la imagen y el presentador de la alfombra? Porque tú no tienes eso. Imagen. Tú has ido, mi amor, a ser reportero de alfombras internacionales. Donde solamente sale el micrófono. Tú no sales porque tú no tienes la carátula para salir. Y menos en un evento como ese, como premio soberano y en la alfombra. Ok, porque bastante mal que te vestiste en los 10 cambios que te hiciste en la fiesta de telemicro. Bastante mal que te vestiste cuando fuiste a los premios de... Juventud. No, los premios de allá, de Vaina. De Punta Cana. De Mirami. Lo de Punta Cana. Es así. En esos premios, mi amor, significa que usted es lo primero que no tiene gusto para vestir, para ir y que a criticar personas. Seguimos con Yulay. Ay, mi hija. Coge la bola. Coge la bola. Mira, Moisés, permíteme aclararte que yo sé que es difícil por el mundo en el que trabajamos entender que hay gente que vale la pena, que hay mujeres en la televisión como yo que no nos hemos vendido, que tenemos valores y que venemos de una familia que nos ha formado bien. Es bueno que pienses cómo vas a aclarar y lo que vas a decir de lo tanto que tú sabes de mí, no te tengo que forzar para que lo hagas, tienes que hacerlo, porque me vas a tener que decir, explicar cómo fue que según tú, yo llegué aquí a Santo Domingo, vas a tener que buscar las pruebas de las personas que me han comprado vehículos también, como tú lo has dicho, y vas a tener que demostrar el por qué yo no soy una santa palomita. No, como él lo dice ahí, mi amor, él está asegurando. No, como que yo me vendo, como que yo me he prostituido y mi amor, no te lo voy a permitir. Y como que él tiene un secreto tuyo que revelar. Mínimo, es bueno que sepas qué vas a inventar de mí, tú y quien sea, porque yo si es verdad que le muestro a ustedes, si es chicle o hierba, quematica la chiva. ¡Toma conmigo! Y no eso, mi vida, vuelvo y repito, Moisés, si esa situación pasó en sin filtro entre las mujeres, deja tú de estar diciendo, procura no meterte conmigo, mi amor, ¿quién se está metiendo conmigo? Pero es que él siempre lo ha hecho, porque mira, cuando estuve en Fogaraté, fue muy, me atacó mucho durante la entrevista, que incluso me faltó respeto y el público lo vio y los comentarios están ahí. Cuando fui a la entrevista en versión original, también lo hiciste e incluso editaron partes y montaron la entrevista como ustedes quisieron. Luego en Fogaraté volviste a decir que yo lo que era una freca y que querías que cualquiera de las mujeres del medio me entrara galletas. Tú puedes hacerlo. Él dijo eso. Porque tú te... Sí. Y todo eso él lo dijo en los víveres del espect... Perdón. En Viva el espectáculo. No, lo de las galletas lo dijo en Fogaraté y esto lo dijo en los víveres del espectáculo. Víveres no, viva el espectáculo. A mí me parece que, Moisés, si se pone la zapatilla de la que tú estabas hablando desde hace algún tiempo acá en el circo, es porque quizás se crea cenicienta. Porque tú hablaste de mujeres que iban a vender su cuerpo, ñoño, a los Estados Unidos. Entonces, él en esta locución que yo puse del celular dice, si tú te metes conmigo... Oye. Moisés, tú sabes muy bien que tú no tienes cola que te pisen, porque tú eres un muchacho que todavía está dentro del clóset. Moisés, quizás cuando tú salgas del clóset... Y no te lo estoy diciendo a tu abándote, papi. Ay, Dios mío. Quizás cuando tú salgas del clóset... Moisés tiene una conducta chable en la vida. Ay, Dios mío. ¿De algo malo de Moisés? Aparte de su aspecto de la ropa y esas cosas. ¿De algo malo? ¿Y qué malo puede él decir de mí o cualquiera? Eso. Yo ni consumo drogas. No consumo drogas como mucha gente en el medio que consume, mucha. Que no está diciendo que él lo haga, claro. No estoy diciendo que él lo haga. No me he prostituido. Ninguna persona puede salir a decir, yo he pagado para estar con Yulay. Ni en Santo Domingo, ni en San Juan, ni fuera del país tampoco. Que no está diciendo que Moisés lo hace tan poco, porque puede cobrar poco dinero. No, mi amor, pero... ¿Quién dijo eso? Por lo menos, José ahí habla y dice que tiene pruebas. Claro, sacándola. Que no te metas con él, porque él va a enseñar. Pues me estoy metiendo contigo, mi amor, porque necesito que enseñes esas pruebas que tú tienes. Ay, y ahora... ¡Moya mi gallo! Y ahora... O sea, tú estás restando a Moisés. Yo creo que a mucha gente le ha dolido. Tiene una mala palabra para que la saquen. No, no, no. Aprendí. Niña, tienes que aprender a decir... No, no, no. No, no, no. Ok. No, sí. Sí, no, Moisés, que vaya buscando su pruebita. Lo que él tiene por ahí, que lo saques, Moisés. Te reto a que lo saques. Porque mira, ya Harry me dijo que iba a sacar y que iba a dar información. No ha sacado nada. Moisés, te reto a que saques la información que tienes mía que puede perjudicarme. Ahora bien, asesórate bien. Piensa bien lo que vas a hacer. Asesórate de que sea verdad lo que te están pasando. Porque yo sí es verdad que no cojo esta y llego hasta las últimas consecuencias con quien sea. Aquí no hay que ser pitoniza, ni hay que ser como... Secuestionando. El adivino antiguo Nostradamus. Y una pregunta, si tú lo metes preso, él no va a poder presentar premios. Tú sabes quién mandó... Mejora, ya te rebaja esa barriga tan fea que tienes.